El Museo de Memoria Histórica de Colombia abrió su propio espacio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con la muestra Voces para Transformar a Colombia, una exposición para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del país, que trata de dejar el pasado de la guerra. El montaje de esta iniciativa tiene como objetivo principal contribuir a la reparación simbólica de las víctimas y difundir la historia del conflicto armado. El visitante va a encontrar una historia del conflicto armado colombiano contada fundamentalmente a partir de las voces de las víctimas que van a sufrir. Para poderlo contar bien no bastaba solamente con explicar por qué ha pasado todo lo que ha pasado en este país, sino qué ha hecho la gente para sobrevivir a los fenómenos que se han presentado en sus regiones. Las diferentes exposiciones que se encuentran en el museo sobre las regiones, la guerra con imágenes, textos y testimonios de víctimas en audio y video, es una forma de hacer pedagogía sobre la importancia de la firma de los Acuerdos de Paz con la insurgencia, en un momento de alta polarización en Colombia. El de invitar a reflexiones colectivas sobre lo que pasó en este país y sobre lo que cada uno desde el lugar que tiene la sociedad puede hacer para evitar que se repite y para construir un país mejor para todos. El visitante, después de oír, ver y escuchar las imágenes desde los diferentes territorios, de conmoverse con sus testimonios, sube a la segunda planta de este museo, que por el momento es itinerante, en donde pueden escribir sus propias reflexiones sobre la guerra y la paz. Esta es la primera vez que un museo de la memoria en el mundo expone su guión a consideración del público antes de abrir sus puertas de manera definitiva en un edificio en Bogotá en el 2020. Lo que queremos con lo que trajimos a la FISBO, lo que va a ir a Medellín, lo que esperamos poder llevar a otras ciudades como Cali, quizás Cúcuta, alguna ciudad en el Caribe, es complementar ese guión con voces de otras regiones, con otras víctimas, con otras personas que no necesariamente han sido víctimas pero que tengan interés en participar en la construcción del museo, para que una vez el museo abra sus puertas en el 2020, el relato que contenga sea uno en el que muchas más personas se reconozcan. No queremos que pueda haber un relato consensuado sobre la guerra, pero sí creemos que puede haber una plataforma en la que cada cual, desde su propia perspectiva, desde las diferencias que lo constituyen, pueda conversar con otros y construir con otros un país en el que vamos todos. Con información e imágenes desde el Miro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.